Miles de usuarios que llevan meses sin pagar la luz, pero es que porque no les llega la factura, porque es que no les llega, no la reciben en casa. Pero es que en algunos casos tardan en tenerla un año. Claro, cuando les llega, el pago acumulado puede llegar a superar miles y miles de euros. Fíjense, esto le ocurre a Lola Kanga en San José de la Rinconada, en Sevilla. Lola, muy buenos días, ahí está con nuestro compañero Carlos. Adelante, Carlos, buenos días. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. Me acompaña, como tú bien dices, Lola Kanga, que es una usuaria que lleva ocho meses sin recibir la factura de la luz. A través de la aplicación que le facilita la comercializadora, la empresa con la que Lola tiene contratado el suministro, hay una deuda acumulada de ya 800 euros. La última factura que pagó Lola se remite, es un periodo de facturación comprendido entre el 23 de abril y el 23 de mayo del año pasado. Ocho meses sin pagar y una deuda que hasta el momento llega a los 800 euros. Lola se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones con la comercializadora, con la empresa con la que ella tiene contratado el suministro, y no le dan ninguna solución. No es que no le den solución, sino que a tu casa, Lola, no llega ninguna factura y estás muy preocupada. Así es, correcto. Estoy muy preocupada porque, primero, cuando llegue esa factura, ¿cómo voy a ser capaz de pagar tanto dinero a la vez? Luego, que venga con intereses, sin ser motivo mío. Y en tercero, que me pongan en una lista de morosos cuando yo quiero pagar, lo que ellos no me dan la posibilidad de pagar de ninguna forma. Estoy harta de escribirles, de llamar por teléfono, nadie me da ninguna solución. Y he ido ya a información del consumidor a la rinconada, que es donde nos están empezando a orientar, a ver qué pasos da, porque no tengo ningún sitio legal o físico a ser una empresa que se hace todo mediante el teléfono. Lola, muy buenos días. Está con nosotros aquí en Plató Rubén Sánchez, de Facua. Yo, la verdad, Rubén, que viendo casos como el de Lola, me pregunto, ¿pero esto por qué sigue pasando? Porque esto es que te tienen que enviar la factura, ¿no? Para que pagues, vamos. Está pasando desde junio del año pasado en millones de facturas, y no estoy exagerando, son millones de facturas sin emitir en toda España por irregularidades de las distribuidoras, que son las que hacen la lectura de los contadores y luego le envían la información a las comercializadoras. Lo que ocurre es que, más allá de la irregularidad, que por cierto, ya ha anunciado un expediente sancionador que puede acabar en una multa de 600.000 euros, la Generalitat de Cataluña es la única comunidad autónoma que ha anunciado posibles multas, y eso dice bastante poco en relación a cómo están trabajando el resto. Tampoco competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia ha anunciado ninguna medida sancionadora, y nosotros denunciamos estos hechos hace ya bastantes meses. Pero en el caso de la comercializadora, por ejemplo, de esta usuaria que es Repsol, habría que preguntarle si le ha informado en algún momento del derecho que tendrá cuando le lleguen las facturas a pagar de forma prorrateada en tantos meses como haya tardado en enviarles ese bloque de facturas. Claro, Lola, ¿es posible fraccionar el pago, por ejemplo, si tienes acumulado cuando recibas la factura ocho meses, fraccionar ese pago en ocho pagos menores? ¿Qué te dice la empresa? Sí, bueno, yo la empresa, ya la última escrito que le hemos hecho, la única respuesta que le da, igual que la última llamada telefónica, es que me quede tranquila, porque cuando me llegue la factura me la repartirán en los meses siguientes, pero no me puedo quedar tranquila. Y entonces que si me pego dos años, dos años más pagando el doble de factura, porque no me la han querido pagar, que no la problema a mí, porque si yo no pago... Sí, perdóname, otra duda que tú ya la has planteado antes, una vez que te fraccionan el pago, ¿también te suman intereses a las cuotas que debes? Eso es lo que no me han dicho, yo no lo sé. Y sí, claro, es que me pueden cobrar intereses, pero es que yo no entiendo, porque yo tengo que estar sacrificándome todos los meses por pagar algo, cuando si yo no hubiera pagado, a mí me cortan la luz en dos meses, a mí me endeudan una cuenta bancaria. Un momentito, Lola, que le quiero preguntar a Rubén, a ver si es legal o no que le cobren intereses a Lola cuando el retraso es precisamente de la empresa eléctrica o de la comercializadora. No, y no lo van a hacer, no se está dando esa situación. El gran problema es eso, ahora de repente empezar a pagar el doble cada mes, y ya estamos pagando el doble, que hace un año y pico, porque la luz ha subido muchísimo, pero claro, si nos prorratean en ocho meses, por ejemplo, el pago se sumará a la factura que nos toca pagar del mes en curso, en cada periodo, eso es un lío. Podríamos decir, bueno, ahora se ha tirado casi un año sin pagarlo, podría haber ahorrado, eso es imposible, eso es complicadísimo. Podría haber recibido la factura a tiempo también. Claro, evidentemente, por tanto, se da un problema, la ley debería cambiar, incluso forzar a que cuando haya un retraso de seis meses en la facturación, nos eximan de tener por qué abonar. Ahora mismo está en un año, es decir, si a esta usuaria llegaran a no emitirle facturas un año completo, todo lo que excediera de ese año, no tendría por qué abonarlo, pero yo sospecho que el problema se va a resolver seguramente al décimo o al mes número once, no creo que llegue a los doce. Claro, pero fíjate, como nos decía, ¿no, Lola? Yo de lo que tengo miedo es que me cobren intereses, que Lola, quédate tranquila porque no te lo pueden cobrar, o que me lleguen a poner en una lista de morosos por no haber pagado ese recibo que llegó tarde, claro. Claro, es que yo a lo mejor quiero pedir un préstamo o quiero pedir algo o alguna ayuda o algo, yo costo que llevo ocho meses sin pagar algo, que yo quiero pagar, que quiero pagarlo. Claro, es que además es eso, es que ella quiere pagarlo y solo pide que la factura le llegue a tiempo para que ese pago que puede hacer sea encajable y no un pago acumulado en el que se le acumulen miles de euros. Lola, un abrazo muy grande, ¿seguimos en contacto para ver cómo avanza la cosa? Vale, pues, gracias. Un besito muy grande, Lola, para allí, para Sevilla. Otro para ti.